Bueno, vamos a ponernos serios y hablar ya de la información de nuestros municipios durante este confinamiento que estamos viviendo. Poco a poco, con goteo, estamos extrayendo a nuestros ayuntamientos unas ayudas para comercios hosteleros, autónomos, unas ayudas especiales. Lo hemos contado ya, el primero, el pionero, fue Sestau, que ya está esta semana además recogiendo solicitudes. Entonces, luego Baracaldo sí que presentó algo, pero tampoco es exactamente porque era para la devolución de impuestos. Santurchi ayer, aunque sin dar detalles, se decía que también va a ayudar a autónomos, hosteleros, comerciantes, mediante una partida de ayudas especiales. Y hoy nos vamos hasta Musquis, donde todavía no está aprobado, pero en ello estamos. Arracha Aldeón, Borja Liaño, alcalde de Musquis. Arracha Aldeón, Borja Liaño, buenas. La semana que viene, ¿tienes pensado hacer un pleno extraordinario para ver si se aprueba una partida de un millón de euros destinadas a crear un fondo extraordinario con el que ayudar a la población musquistarra? Pues así es. Bueno, después de varias reuniones que llevamos manteniendo ya tiempo entre los técnicos, los concejales de los distintos grupos políticos y, bueno, peticiones que nos llegan también del TINOS y gente que está afectada, una de las líneas que hay que trabajar, sin olvidarnos que estamos afectados por una pandemia, que la principal atención tiene que ser la sanitaria y la atención a las personas más vulnerables, una vez que eso se está trabajando y más o menos hay unas medidas de contención ya establecidas, a su vez venimos trabajando en dos planes de contingencias. Dos planes muy concretos. Uno, que sería el atender con ayudas a toda esa gente que tiene sus locales cerrados, hosteleros, profesionales independientes, autónomos, pequeñas empresas pues de menos de 40, 50 trabajadores, evidentemente con domicilios fiscales musques. Y luego otro plan orientado a ampliar las ayudas que podamos disponer para atender a personas vulnerables, llámense mayores, dependientes, personas o familias con faltas de recursos, etc. Esos planes están trabajando para luego poder hacerlo entre ellos a faltar dinero. Y lo que vamos a hacer la semana que viene es anticipar la reserva de ese fondo extraordinario que mencionabas tú antes de un millón de euros, con el objeto que cuando los planes los tengamos ya finalizados, podamos haber dado el paso de la disposición del dinero y poder ponerlos en parche. Mientras tanto, esos planes están trabajando por parte de los equipos técnicos de las distintas áreas. Todos los concejales, incluido el alcalde, estamos con la posibilidad de aportar, aunque el trabajo en este aspecto es más bien meramente técnico. Y el objeto fundamental es no escatimar recursos, llegar hasta donde podamos, dentro de donde la normativa nos permita. Porque evidentemente esto no puede ser un café para todos, la ayuda tiene que ser para el que la necesita. Porque entiendo que se aprobaría ese fondo extraordinario la semana que viene en pleno. Y esas ayudas, ¿para cuándo podrían ser efectivas para aquellos que las necesiten? Bueno, pues en ese aspecto nosotros estamos trabajando desde la responsabilidad y serenidad de que queremos que sea un plan de ayudas que realmente pueda servir para atajar la situación que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, a los técnicos, tanto de nuestro organismo autónomo local, como a los responsables del área social, les hemos trasladado que lo más importante es la eficacia en la actuación final. No nos hemos marcado un plazo, evidentemente no se puede demorar mucho tiempo, pero quisiéramos que las próximas semanas podamos tener esos planes finicitados para en esta época post-COVID que nos va a llegar, podamos hacer frente a esas ayudas que se pondrán en marcha. Y el objeto es que, evidentemente, luego no tengamos problemas legales a la hora de repartirlos, porque hay que buscar que sean compatibles con las que den otras instituciones, no financiar el mismo tipo de situaciones. Y si financiamos, evidentemente, que no estés pagando doblemente el coste que estaban teniendo en un aspecto, es decir, si tu cuota de autónomo es 600 euros y te la paga la diputación, el Ayuntamiento de Muscic no puede volver a pagar esos 600 euros. Hay que hacer frente a aquellos puntos hasta donde podamos llegar. Pero bajo esa serenidad con la que están trabajando el cuerpo técnico, es con la que queremos actuar, pero para que cuando ese trabajo esté hecho, hemos querido adelantar la disposición de un dinero que estimamos que podamos necesitar. Aquí puede sobrar parte del fondo. Bueno, pues si sobra no pasa nada. Ese dinero irá a ahorros o a economías que se destinarán a otras ayudas o a otras cuestiones de nivel social. Y si hiciese falta más, pues bueno, desde Muscic estamos siempre abiertos, porque tenemos las posibilidades de hacerlo, tenemos deuda cero, somos un Ayuntamiento Solvente, en la posibilidad de que sí fuese necesario ampliarlo. Entonces, el primer paso es disponer de ese dinero. Y el trabajo más técnico lo están realizando en estos momentos. Y bueno, va tomando forma con las aportaciones que van llegando y también aprovechando otra información que obtenemos de otras instituciones. Al final, esto es cuestión de ver qué está haciendo el Gobierno, qué está haciendo la Diputación, qué se hace en otro Ayuntamiento y ver cómo lo compaginamos todo para llegar a ser eficaz realmente la actuación. Entiendo entonces que, claro, hay que tener en cuenta que los comerciantes llevan más de un mes ya con la persiana bajada. Si se está tardando tanto, cuando ellos están continuamente hablando de la necesidad de que sean ayudas rápidas, es por la necesidad de buscar ese encaje legal que luego jurídicamente no puede haber ninguna institución jurídica que te las pueda echar para atrás. Se quiere hacer con todas las garantías de que se están haciendo las cosas bien. Ese es el motivo en el que tarden tanto en llegar. Eso es, eso es. Al final, es una cuestión que, siendo prioritaria, pues de inicio, cuando empezó esta de confinamiento, evidentemente la atención se centró en las medidas de contención, en atender a las personas que estaban solas, a los mayores, en la ayuda de homicidio, en educar a la gente para que respetásemos las formas del confinamiento, poner en práctica todo el tema de voluntariado, una serie de cuestiones que hemos ido trabajando. Pero, evidentemente, el objeto de atender a las personas que ahora tienen sus locales cerrados es importante. Pero queremos ser eficaces en la actuación y en ese aspecto por eso se trabaja así. No obstante, aquellas personas que realmente cuestionan una situación de falta de recursos, que por un motivo concreto estén en una situación de vulnerabilidad, no tienen que esperar a estas ayudas, si son comerciantes que tienen problemas de atención a liquidez y demás, el propio ayuntamiento, a través de las ayudas de emergencia social, puede hacer frente a otro tipo de necesidades que no serían, evidentemente, las de los costes de la cuenta de autónomos, de seguros y demás. Entonces, en ningún momento nadie debiera quedar desatendido en cuanto a la necesidad de poder recurrir a la Administración para una ayuda urgente. En ese aspecto están atendidas ya por nuestros servicios sociales. ¿Es un millón de euros lo que queréis habilitar? ¿Eso habrá que detraerlo? Claro, en este momento hay unos presupuestos. Habrá que detraerlo de otras partidas. ¿Exactamente qué es lo que ya tenéis pensado que no se va a gastar de lo que está presupuestado y que de ahí podéis sacar ese millón de euros? Bueno, pues, como te anticipaba anteriormente, somos un ayuntamiento con deuda cero y con solvencia. Durante muchos años se vienen haciendo las tareas económicas bien a nivel municipal en Busquets y eso da lugar a que nosotros tengamos unos fondos que nos permite tirar de ellos para cometer situaciones extraordinarias. En algunos momentos han sido diversos de obras públicas. Ahora toca la atención a las personas. Esos fondos los tenemos reservados y el objeto es disponer de ellos. En ese pleno lo que queremos hacer es disponer de ellos para poderlos luego poner en la cuenta económica que corresponda y darles esas ayudas a las personas que lo necesiten. A nuestro presupuesto de este año concreto, 2020, no le afecta en su redacción, sí que evidentemente tendremos que hacer una revisión del mismo porque ya sabemos que los ingresos que va a haber en diputación a lo largo del 2020 van a ser menores que los que habíamos previsto, por lo cual habrá una afección. Pero el fondo extraordinario del que estamos hablando lo sacamos pues de esos ahorros de esa gestión económica de solvencia que se ha ido haciendo a lo largo de los años y que afortunadamente disponemos de ella. Arantxa, no sé si quieres comentarle con respecto a este tema antes de cambiar de tema. Sí, como decía el tema de las ayudas. Borja, ya no sé si os referís, por ejemplo, a ayudas a fondo perdido o exoneración, por ejemplo, al pago de impuestos, de tasas. Vamos a ver, la línea que se está trabajando es en distintas. Nosotros tenemos una serie de tasas que ponemos a locales comerciales que dependen del ayuntamiento, que son locales propios, municipales, que están alquilados. Entonces, con esa gente lo que se pretende, de alguna forma, una vez que nos den el visto bueno, es eliminar esos cobros de alquileres o de tasas de basuras o cuestiones referentes a costes que ellos puedan tener. Pero el objeto fundamental de este fondo no es ese. Este fondo está dirigido a autónomos, a hosteleros, a comercios locales, a pequeñas empresas que pueda haber en el municipio. Más o menos, habiendo mirado el padrón de IAE, estimamos que podemos estar hablando alrededor de 150, 180 demandantes de solicitudes y van orientadas a sustragar principalmente aquellos gastos que hayan podido tener durante este momento y que no se les haya financiado ya desde alguna otra institución. Se está trabajando en esa línea. Se establecerán unos límites máximos de percepción de ayuda en función también del tipo de negocio. Pero esa es la línea en la que, si me vais a permitir, como todavía no hay nada cerrado ni concreto que nos han dicho que se quiere poner en práctica, es que en un par de semanas o tres podamos visualizar estos planes y aprobarlos para que a lo largo del mes de mayo seamos capaces de empezar a dar esas ayudas a que lo necesitamos. Porque luego también hay un trámite de solicitud de información que hay que presentar, esos requerimientos hoy en día y de sus comunicaciones, porque no existe la posibilidad de hacer esa atención de la gente. Hay que hacer un trámite de email, de escáneres. Entendido. Borja, ya que te tenemos en entrevista en directo, aprovechamos para otros asuntos de actualidad municipal. Quedamos ya para otra, dentro de un par de semanas, cuando ya estén concretos los plazos, en qué van a consistir las ayudas. No nos fallas y nos vas contando todo a dónde tienen que acudir los vecinos comerciantes hosteleros de Musquis para hacerse con estas ayudas, qué requisitos y todo eso ya dentro de dos semanas quedamos en una nueva entrevista. Ahora te preguntamos sobre otras cosas que también son actualidad en el municipio. Por ejemplo, desde el área de juventud, ¿estáis felicitando a la chavalería musquistarra cuando llega el cumpleaños? Así es, bueno, pues el área de las cegules está cerrada, evidentemente, por motivos obvios, pero la actividad no está parada. Entonces, esa gente que trabaja allí de forma online está intentando mantenerse en contacto con toda la chavalería que, de forma habitual, estaba allí en los inundaciones. Y una de las actividades que hacen, pues se labora como una especie de diplomita y aquellos vecinos del municipio que les suben juego hace los años y quieren que se les felicite de esa forma, pues tú les mandas un email y le dices, pues mi hijo fulanito de tal, hace los años este día, ¿le podéis enviar este documento para felicitarle su cumpleaños? Y bueno, pues como estamos en una situación donde las emociones están un poco más a flor de piel que hace un mes porque esta situación de confinamiento nos lleva a todos a que manifestemos más esas emociones, pues yo creo que la gente y las familias lo agradecen. Igualmente, Protección Civil se ha sumado a este tipo de felicitaciones. De un inicio, pues valoraron no hacerlo porque su trabajo iba en otra línea, pero de semana y media a esta parte también están recibiendo llamadas para que si alguien dentro del municipio quiere que se le felicite, pues pasan por el barrio y desde el micrófono del coche le felicitan al niño o a la niña el cumpleaños. Hemos tenido incluso alguna demanda de algún mayor, de que me decían desde el coche. No eres el único. Luego vamos a escuchar al alcalde de Trápaga, a Xavier Cuellar, que ha estado muy gracioso y con estas demandas que hay también de personas mayores para que les feliciten. Hombre, es que todos hacemos años. Claro, pero algunos dan más pena que otros en este asunto. Bueno, el correo electrónico para aquellos niños de Muskis que quieran que les felicite el Servicio de Juventud del Ayuntamiento es gastebulegoa.muskis.com Más asuntos. ¿También habéis convocado, Borja, un concurso de fotografía desde los balcones para fomentar un poco la creatividad del vecino de Muskis? Así es. Bueno, hace también un par de semanas, más o menos, la chica que nos lleva a comunicación nos lanzó la posibilidad de decir oye, la gente estamos aburrida en casa, no sabemos qué hacer, ¿por qué no lanzamos otra línea más de que la gente pueda hacer fotografías desde su balcón, desde su casa, que se cuelguen en las redes sociales y se le da un premio que el premio es lo de menos. La cuestión es que la gente haga un poco de seguimiento de la situación del municipio. Y ya de casi dos semanas a esta parte, vienen muchos vecinos colgando fotografías en las redes sociales en este aspecto. Es otra iniciativa más que, la verdad, que no cuesta mucho y cada vecino, pues si le parece participar de ello, pues lo puede hacer. Además, están entretenidos. Otra forma de entretenerles es leyendo. La biblioteca municipal, lejos de haberse reducido, digamos que ha abierto un poco más su canal de comunicación ofreciendo un mayor servicio. Sí, así es. La biblioteca municipal ya tenía biblioteca digital, lo que pasa, pues que era menos utilizada. Y en este momento, la parte digital de la biblioteca, pues está siendo bastante demandada. Y bueno, por parte del municipio y por parte de los vecinos, pues encantados de poder tener este servicio. Si les pasa el libro de forma digital, tienen acceso a él y para los lectores o aficionados a la lectura está muy bien. Es otra forma de pasar el tiempo. Todo suma, ¿no? Al final, antes cuando empezabais el programa estabais un poco en canso de dedos, la situación del momento y hasta el momento de las ocho de la tarde de salir al balcón, de aplaudir a los sanitarios, a la policía, a la policía civil, se convierte en un rato en el que intercambias y aprovechas para hablar con tu vecino de balcón a balcón y darle otro aspecto al día. Pues todo este pequeño cúmulo de cosas hacen que te marques unos horarios y la verdad es que nos ayuda a funcionar mejor un poco a todos, creo yo. Hablando de los servicios online que ofrecéis, Musquis ya era pionero en un programa para prevenir la violencia en el deporte desde edades tempranas el programa Wats implicando también a las familias que muchas veces somos los AITAS los que metemos a los críos en un círculo en el que no deberían entrar nunca y este servicio pionero un poco para prevenir como decimos la violencia en el deporte lo estáis dando ahora de manera online para que cuando vuelvan los chavales a entrenar y a los partidos porque no solo es fútbol que parece que solo estamos hablando siempre de fútbol a los partidos habituales pues esto ya mira podemos aprovechar este tiempo que estamos en casa para ir formándonos en un poco el deporte escolar no violento ¿no? Si recordáis además vosotros que hubisteis la comunicación hace ya pues yo creo que llevaba para casi tres meses de que habíamos contratado un programa para tratar de hacer frente a la violencia en el deporte y evidentemente con el confinamiento ese tipo de actividades presenciales se tuvieron que paralizar entonces desde WOTS han hecho una escuela de familias online y este mismo jueves por ejemplo a mi también me ha llegado la comunicación porque estaba apuntado ese programa a la tarde de 6 a 8 pues te puedes apuntar y ahí en este jueves en concreto iban a tratar si no me equivoco te hablo de memoria la situación actual de la violencia en el deporte como se vive en la situación el papel de la familia en el deporte y en el aspecto de la violencia como la familia se tiene que saber comportar y educar a los niños y en ese sentido se iba a hablar también de los modelos de aprendizaje que nosotros trasladamos a los niños que tenemos que ser ejemplares con nuestras conductas para que ellos nos copien y desde luego que el diálogo es la principal herramienta para evitar este tipo de situaciones que a veces dan lugar a esa muestra de emociones desmedidas que la gente no controla y a veces hasta el más pacífico se le ve en una situación si nos grabasen a todos en un partido de fútbol probablemente nos sorprenderíamos estamos trabajando todos la paciencia en este confinamiento así que mira viene muy bien ese curso añadido para luego esa paciencia que hemos trabajado ahora llevarlo a los campos de juego de nuestros chiquis Borja Esquerri Casco quedamos para dentro de un par de semanas por lo menos y ya cuando concretemos cómo, cuándo, dónde esas ayudas ese fondo de ayudas extraordinarias para los musquistarras que lo necesiten Muy bien pues nada vamos a donde y muchas gracias a vosotros por recibirnos Esquerri Casco Borja Agur Agur